Hola, soy yo, Adembi. Mira estas fotos. Hace ya tanto tiempo, son del año 1984, cuando nací gracias a cuatro personas con esclerosis múltiple y un neurólogo, el doctor Zarranz. Él fue quien animó a mis cuatro amachos a juntarse. Entonces no había ni de lejos los medicamentos ni los recursos que tenemos ahora. Ellas fueron las cuatro valientes que decidieron que yo tenía que nacer para afrontar nuestro destino y mejorar nuestra situación. Ahora o nunca. Cuando tenía 15 años nos lanzamos de cabeza con el primer mójate. Y salió tan bien, nos permitió pagar un primer sueldo y comprar unos ordenadores. 50 camisetas por un ordenador. Imagínate. A partir de ahí todo pasó a ser cada vez más rápido y el número de socios crecía sin parar. 100 personas nuevas al año. Y todo eso no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros voluntarios. Qué gozada tener tantos amigos, de verdad. Cómo os agradezco que estéis siempre ahí. Con el cambio de siglo pude decir ya soy una asociación profesional. Fue en el 2000, gracias a la herencia de Eugenia Epalza cuando pude abrir el centro de rehabilitación. Hasta entonces algo tan necesario se hacía en gran parte con voluntarios. Si es que está claro, sin la ayuda de personas tan generosas nunca hubiese llegado hasta aquí. Mayoría de edad y comienzan los papeleos. Vaya lío. Fue entonces cuando nació la fundación de esclerosis múltiple Eugenia Epalza para reforzarme y darme más estabilidad. Además nos conectaba, y aún hoy nos conecta, a las tres asociaciones de Euskadi. Sin embargo, todavía faltaba la cobertura legal que cubriera nuestras necesidades. Y con el trabajo constante de todas las personas implicadas, finalmente logramos un convenio con Diputación Foral de Vizcaya. Todo lo que estaba haciendo por fin iba encajando. Gracias a este acuerdo pude consolidar, desarrollar y ampliar todos mis servicios. Entonces, en el 2011, Diputación abrió la residencia Urizar Torre y me cedió a mí la gestión. Fue algo fantástico. Por fin podía tener un lugar para atender a mis socios más necesitados. 365 días al año, 24 horas al día. Personas jóvenes que sin ese recurso lo tendrían mucho más difícil o estarían en residencias de mayores. Y no podía dejar que esto fuese así. Ya casi una treintañera, madura y consolidada como asociación, empecé a mirar más allá hacia el futuro. Y vi que el camino era innovar, incorporando nuevas tecnologías en la rehabilitación. Empecé a hacer cosas que nadie había hecho antes. A ser pionera, lo que se consigue es increíble y ayuda a mejorar los resultados de la rehabilitación convencional. Es algo nuevo que nunca ha hecho nadie en el mundo. Y siguiendo el camino de la innovación, investigando nuevas posibilidades, surgió el exoesqueleto. Madre mía, menuda revolución. Y ya lo tengo. Lo estamos usando como una terapia más. Parece un sueño. En todos estos años la esclerosis múltiple ha cambiado. El número de diagnósticos está aumentando. Pero gracias al trabajo constante de todos, a la investigación y a la colaboración con los neurólogos, hoy su evolución es diferente. Hoy es mi cumple. 35 años. Y puedo decir bien alto que el 80% de las personas diagnosticadas en Vizcaya están en mi casa. Con servicios y apoyos personalizados. Siempre pensando en mejorar su calidad de vida. Adenby es mucho más que prestar un servicio. Somos una familia. Porque yo soy Adenby. Pero tú también eres Adenby. Sin vosotros yo no estaría aquí. Gracias por venir.